La idea es, como siempre, innovar y ofrecer una nueva opción en lo que es la materia de diversión y entretenimiento para todos los habitantes de nuestro distrito y todos los visitantes que vienen asiduamente a nuestra ciudad. Y en esta oportunidad es presentar un nuevo espacio para que la gente disfrute, obviamente como siempre con entrada libre y gratuita para mayores de 18 años, y que la gente venga a disfrutar en un espacio distendido, en un nuevo espacio confortable para poder disfrutar de los shows y pasar un ameno momento. En cuanto a la propuesta musical HD Estéreo, ¿es una banda que rinde tributo y homenaje a Soda Estéreo? Exactamente, sí, esta banda es una banda oriunda de Mar del Plata, son cuatro jóvenes que le rinden tributo a la obra musical de lo que fue la icónica banda del rock nacional Soda Estéreo y a lo que es la obra musical de Gustavo Cerati, y la verdad que estamos muy contentos de poder contar con ellos, es la primera vez que salen del ámbito musical de Mar del Plata y que vengan a visitar nuestra ciudad y en nuestra sala es la verdad un privilegio. Y el espacio que reúne las condiciones y las características para que todo el mundo esté ubicado de la mejor manera para no perderse el obstáculo. Exacto, sí, como te decía anteriormente, es para que la gente venga y pueda disfrutar de manera distendida en un nuevo espacio, con una comodidad que no era habitual, que puedan disfrutar sentados, de un muy buen show musical, una oferta de bandas y solistas en vivo que venimos presentando ya desde hace unos meses, que la verdad la gente se siente muy gratificada y bueno, es un granito de arena más para aportar en la oferta cultural que hay en nuestra ciudad todos los fines de semana. ¿Y la idea es que tenga continuidad en el mismo espacio durante el resto del año? Sí, exactamente, todavía no estamos recién empezando a preparar lo que es la temporada estival para este verano, pero sí, ya lo venimos haciendo desde el mes de julio con Noche de Chicas, ahora se amplía con esta oferta de este bonus track especial que se realiza todos los últimos sábados del mes con la participación de los chicos de HD Stereo y obviamente vamos a seguir de aquí hasta el final del año. ¡Gracias!